Hola, muy brevemente quería contarles que hoy al mediodía por una amplia mayoría diputadas y diputados votamos un proyecto de resolución que consiste en pedirle al Presidente de la República y en este caso que le ponga la máxima urgencia que se denomina discusión inmediata a un proyecto que se había presentado anteriormente de reforma constitucional para que dentro de la Carta Fundamental sea parte del derecho a la seguridad social que los afiliados a cuentas de capitalización individual como son los que aportamos a las AFP podamos hacer retiro parcial hasta un tope de nuestros aportes en situaciones de excepcionalidad como son ahora mismo el estado de excepción por catástrofe por la pandemia. Bueno, en este contexto yo quiero aclarar mi posición. había votado en contra anteriormente un proyecto parecido porque efectivamente los parlamentarios no tenemos expresamente la atribución de materias de seguridad social porque son de responsabilidad exclusiva del Presidente de la República en representación del Ejecutivo. Por esa razón voté en contra de la admisibilidad. Pero lo que se está haciendo ahora es distinto. Es un proyecto que modifica la Constitución para que los afiliados puedan hacer lo que acabo de comentar. Y ahora aprobamos un proyecto para apurar la causa. Yo espero que el gobierno acoja esto y nos acompañe. Que no sea a última hora como fue los permisos de circulación que se hizo el último día o después de tres meses como es el ingreso familiar de emergencia 2. Yo espero que lo acojan ahora y no después cuando tal vez sea demasiado tarde para algunas personas. Chau.